Los peruanos tenemos el privilegio de vivir en uno de los países con la mayor biodiversidad del planeta. Y no temo exagerar, en la selva del Amazonas, en las alturas del Huascarán y en cada rincón de nuestro país, albergamos aproximadamente el 70% de la diversidad biológica del mundo. Estos paraísos naturales son además el origen y la riqueza de nuestra gastronomía. Del agua de los nevados se nutren los cultivos de la sierra. En los manglares se esconden las conchas negras y los cangrejos. Y los caudalosos ríos selváticos albergan a los poderosos paiches. ¿Cómo aprovechar esta riqueza sin dañarla? ¿Cómo beneficiar a estas comunidades que viven en estos bosques y áreas naturales protegidas? Así empecé una nueva aventura. Una aventura que me llevó a cuatro de las áreas naturales protegidas más espectaculares del país para conocer a los guardianes de los bosques gastronómicos. Pacaya-Salmiria es la segunda área natural protegida más grande del Perú y uno de los lugares más maravillosos de la Amazonía. ¡Viva! El corazón de la Reserva Nacional es la cocha El Dorado. Los intensos colores del agua y su tupida vegetación fueron el escenario de mágicas leyendas, pero también los testigos de una desgracia. ¡Claro, curado! En 1994, el paiche, el gigante pez amazónico, estuvo a punto de desaparecer. Los extractores ilegales armados con veneno y dinamita casi arrasaron con la especie. Cuando hemos venido a hacer una evaluación para ver qué es lo que tenemos, nos dio mucha pena. Nos hemos encontrado solamente con cuatro ejemplares de paiche. No puedo creerlo. Gracias a Dios, al menos con esos cuatro ejemplares, y como nuestro objetivo era repoblarlo, durante tres años consecutivos hemos comenzado ese trabajo sin tocar un solo paiche para comer. El CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, decidió utilizar una estrategia de manejo y conservación de recursos naturales y trabajó de la mano con las comunidades que viven al interior de la Reserva. Una de ellas es el Grupo Organizado de los Yakutaitas. Este puesto de violencia tiene un guardaparque permanente del Estado. Entonces hacemos un trabajo coordinado entre CERNAM y Yakutaitas. Gracias a un año consecutivo de preparación, de capacitación, de talleres, a los tres años hemos monitoreado que teníamos ya 400 paichos. Hemos apostado para muchos años. Esto es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así es. Ya no para nosotros. Ahora el paiche no solo se reproduce en el Dorado, sino también en lagunas especiales, como en estos cinco estanques repletos de paichos que llegaron inicialmente de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y que hoy son resultado de una crianza sostenible. Tremendo trabajo de personas como Don Wensleslaw Saldaña y su familia. ¡Levante! ¡Levante, levante! ¡Levante, levante, levante! Acá tenemos dos mil paichos. Por otro lado tenemos un estanque que está con arriba más o menos de mil paichos. Otro estanque que está más o menos con 800 paichos. ¿Qué se siente cuando tú ves que tus pasos empiezan a tener resultados? Bueno, orgulloso de estar logrando lo que se ha tenido en mente hace muchos años atrás, repoblar. No solo nos estamos quedando aquí en Loreto, sino estamos difundiendo a nivel de San Martín. Para que todos aprendan a creer, porque el paiche definitivamente es una de las mejores alternativas. Después de casi dos horas de estar buscando el paiche, al fin lo encontramos, más o menos en la mitad de esta lagunita. Y luego lo han estado acorralando hacia la esquina con una neta enorme. Casi había unas 15 chicos metidos en el lago jalando, jalando. Azcaltín se acercó al borde y le hemos podido sacar. Es un pez realmente majestuoso, hermosísimo. Pero este paichecito, así como lo ven, lo vamos a regresar para que esté feliz. ¿Cuántos años tiene ese paiche? Diez años. Bueno, que viva cinco más, diez más. Veinte, treinta, cincuenta años más. Que viva cincuenta años más. No tengas miedo. Viva cincuenta. ¡Viva cincuenta años más! ¡Viva cincuenta! Un, dos, tres. Las comunidades que cuentan con permisos de aprovechamiento pueden capturar los paiches y aprovechar su deliciosa carne siempre y cuando respeten los meses de vera y las reglas de sostenibilidad y conservación. Los restaurantes que siguen estas reglas han logrado múltiples creaciones gastronómicas teniendo como insumo básico el paiche. El respeto a las reglas de conservación ha hecho posible que hoy la carne del paiche se aprovechara por más personas evitando agotar el recurso para poder ser consumida no solamente por nosotros sino por nuestros hijos y nietos. Su consumo crece año tras año por su exquisito sabor y su alto nivel proteínico. Lamentablemente fuera de la reserva las reglas de conservación no siempre se respetan. Dime una cosa, ahí cuando tú compras me imagino tu vera paiche de todos los tamaños. ¿Cuál es el más chiquito y el más grande que uno puede encontrar? El más chiquito podemos encontrar de 10 kilos, el más grande de 120 kilos. ¿Pero de 10 kilos no es prohibido? ¿Y tú no dices nada? No, nosotros no podemos, además el paiche está muerto. El rescate del majestuoso paiche amazónico es uno de los ejemplos más exitosos de conservación y sostenibilidad en el país. Pero no es el único. Me toca volver al hidroavión y salir rumbo a la costa, al reino de los manglares. Acá estamos justo en la intersección del canal Paracas, de donde vinimos, que es un canal artificial creado por los langostineros para abastecer sus piscinas de agua. Y el estero en Sarumilla. Y es acá, exactamente en este lugar, donde empieza el Santuario Natural Manglares de Tumas. ¿Qué loco es esto? Es un bosque de raíces. Los mangles son estos árboles cuyas gigantescas raíces están sumergidas en el agua. Este es el hábitat de las conchas negras y de los cangrejos, dos especias marinas que fueron sobreexplotadas de tal manera que estuvieron a punto de desaparecer. Empezó a haber mal demanda y mucha gente venía a extraer. En cualquier sitio metía la mano y encontraba conchas, ¿no? Era un trabajo fácil y entraba más o menos plata fácil. Imagínate que en esos tiempos un conchero sacaba hasta más de mil conchas, en dos horas, tres horas. Esta especie se sobreexplotó y su población se vio disminuida a menos de una concha negra por metro cuadrado de manglar. En el 2006 se instituyó la veda para proteger la población de conchas negras y al mismo tiempo el CERNAM inició un proyecto piloto con los extractores tradicionales para repoblar esta especie. Hoy tenemos más recursos, se está incrementando la producción. Se está aumentando. Se está aumentando. Esto me permite darle sustento a mi familia y también está aumentando la conciencia en los extractores. ¡Qué es maravilloso! Sí. Vamos a visitar ahorita a Marcos y a Gisela y dicen que han preparado algo maravilloso para mí, algo hecho con los recursos del santuario. Yo estoy curiosa y tengo mucho hambre. Estas magníficas conchas negras peruanas deben competir con las que son traídas a nuestro país desde Ecuador y Colombia. Estas últimas se venden a un precio menor ya que provienen del contrabando. Este es, sin duda, un problema que todos debemos enfrentar. Pero las conchas negras no son la única especie amenazada. Los cangrejos rojos también corren peligro. Por esta parte del mangle nosotros le decía que éramos como si dicen artistas de que a veces cuando el cangrejo está ahí nosotros tenemos que meternos por estos sitios así. Paramos de cabeza, nuestras piernas dan hasta arriba. ¿Ese es hembra o macho? Este es macho. Este es un cangrejo de dos quelas. Esta es la quela gorda que nosotros le llamamos. ¿Muerde duro? Claro. Ahí como aprieta, ve. La medida reglamentaria está puesta por 6.5, pero en otras zonas no, no se respeta. Lo sacan de todas maneras y lo sacan a veces más pequeños y aún se llevan las hembras. La vera, el control de las tallas y el trabajo con los extractores ha permitido que se observe un aumento del número de cangrejos rojos. Aunque fuera del santuario no todos respeten las reglas. Yo mismo veía que mis compañeros extraían ya muy pequeños recursos. Y que da pena. Y que da pena y que se está acabando. Pero cuando ya trabajamos juntamente con Cernán, ya se ve que el recurso está levantándose un poquito más. El delicioso sabor de la parihuela de cangrejos o del ceviche de langostinos es una certera demostración de que la gastronomía y la naturaleza pueden marchar juntos, siempre y cuando se respetan las reglas de sostenibilidad. Mientras el sol se oculta en Tumbes, es hora de partir hacia una nueva área natural protegida. La Reserva Nacional Tambopata nos espera. Estamos ahorita en la mitad del lago Sandoval. Y creo que si hay algo que se pudiera parecer al paraíso, pues esto es acá. Es maravilloso. Y dice que al fondo están las nutrias jugando en el agua. Hasta hace algunos años, en este hermoso lugar, los pobladores cortaban los árboles de aguaje de más de 25 años de edad para cosechar sus frutos. Al inicio, los primeros aguajes empezamos a talar. ¿Desde abajo? Sí, lo tumbamos. Tumbaba, recortabas el fruto y ahí quedaba el árbol. Yo dije, debo cosecharle de alguna manera. Hoy en día, el Cernam y la comunidad han logrado reincorporar y reutilizar técnicas ancestrales de cosecha. Ahora, los comuneros escalan los enormes aguajes para aprovechar los frutos de manera sostenible. Yo lo mato y ya para el año lo estoy matando en mi propio ingreso económico. Así es. Y eso, nosotros nos hemos encaminado a esa cosecha, a ese manejo. Chárate, felicito. Si todos pensarían como tú, iríamos muy lejos. Sin embargo, el producto que tiene mayor impacto económico dentro de la reserva es la castaña. Un árbol que puede llegar a medir más de 60 metros de alto y 4 metros de diámetro. La famosa castaña. Así que, energía. Vamos. Esto sí es por amor a la castaña. La amo. Ahí estamos llegando. Ya veo castañeros por acá. Faltan unos 8 kilómetros, pero ya llegamos, ya llegamos. Esto sí que es enorme. Esto sí es uno de los más viejos. Dime que sí. ¿Hay más grande que esto? Hay mucho más grande. No puedo creerlo. Mi padre ya, bueno, él se radicó hace como 60 años por ahí. ¿Y se enamoró la castaña? Sí, le gustó mucho. Por eso es que él se dedicó a la castaña. Si esto te cae en la cabeza, ¿qué pasa? Si le cae en la cabeza, ya es definitivo, es una muerte segura. Este árbol es un productor que nos da 75 kilos y el medio saco que es algo de 35 kilos. ¿Al año? Al año. Esos extractores de castaña han trabajado dentro de la Reserva Nacional Tambopata durante varias generaciones. La labor del CERNAM fue enseñarles a aprovechar los recursos naturales de forma sostenible. Esto les abre un nuevo y productivo futuro económico y los convierte en los nuevos guardianes del bosque. Este arbolito que me miraron de castaña que es reforestado, es sembrado ya. ¿Plantado por tu papi? Sí, 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 plantado. Qué emoción. Es que no hay nada más lindo que el papá dejó sus huellas. Sí. Y bien dejadas. Así es. Qué lindo. En Tambopata, las comunidades y la población han dado un paso adelante. Hoy existe una planta en la que se procesan entre 1.000 y 1.500 kilos de castaña al día. Ustedes no saben qué pasa acá atrás en 5 segundos. Miren, miren. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acá, ¿qué cosa se hace? Acá entra la castaña con la cáscara dura y se calienta a más de 500 grados. Luego se vacía en esa tina enorme y se enfría inmediatamente con agua helada. El choque térmico entre el calor y el frío hace que se desprende rápidamente la cáscara. Y es lo que va a facilitar luego la pelada. Lo más importante es que esta floreciente industria ha dado trabajo a numerosas mujeres. Vamos a ver si yo califico para esta tarea. No, ese está mal lugar. Eso no es mi culpa. Otra vez, otra vez. Al ver estos árboles de más de 60 años, es hermoso pensar que cada uno alimentó y dio felicidad a varias generaciones. Estamos cerca de nuestro último paradero. Un lugar oculto entre nevados y cordilleras que resguarda el recurso más importante para todos. El Parque Nacional Huascarán ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y es uno de los principales reservorios de agua del Perú. Alberga a 712 glaciares en total, distribuidos en más de 180 kilómetros de longitud. Este es demasiado. Estamos acá en el Mirador Yanganuco a más o menos 4.700 metros de altura. Y atrás mío podemos observar esos tres hermosos picos cubiertos con un manto de nieve que realmente son los glaciares. Sin embargo, en 30 años se ha perdido más o menos un 30% del volumen de esos glaciares. Y se han ido formando algunas lagunas nuevas como esta que podemos observar atrás mío. Los científicos sostienen que los glaciares ubicados por debajo de los 5.500 metros desaparecerán en pocos años. Sin embargo, los pobladores de las comunidades cercanas han decidido aprovechar la adversidad. Por ejemplo, cuando el deshielo de un glaciar forma una laguna y el agua sobrepasa sus límites, algunas comunidades perforan las paredes de esas lagunas y drenan el agua para utilizarla en la agricultura, la ganadería o la generación de energía eléctrica. El nevado Pastururi es una prueba notoria de la pérdida del volumen de los glaciares. Entre 1995 y el 2005, en solo 10 años, el Pastururi perdió casi el 40% de superficie glacial. Hoy la nieve ha dado paso a la formación de nuevas lagunas y bofedales. Hay dos cosas que van a ocurrir, manejar lo inevitable o tratar de convivir con esta figura. En ese sentido, lo que calza acá es el tema de adaptación. Y es como nosotros, las comunidades, la gente y las propias especies se adaptan a este sistema o a este fenómeno de cambio global. La naturaleza nos da la oportunidad ahora de adaptarnos y aprovechar las nuevas lagunas y bofedales como lo hace la comunidad de Xongo, mi siguiente destino. Vamos a llevar a ver las 111 variedades que tenemos de papas nativas. Vamos a ver las 111 variedades. Las 111 variedades. Una biodiversidad magnífica y exquisita. Estas papas nativas, únicas en el Perú, se conservaron fuera de la comunidad para protegerlas y evitar su desaparición debido a su enorme potencial económico y nutricional. ¡Qué lugar más maravilloso para comer! O sea, es un sueño, ¿no? En el 2010, con el apoyo del CERNAM, de la comunidad andina y del organismo autónomo de los parques de España, los pobladores de Xongo volvieron a cultivar estas papas nativas inicialmente para obtener semillas y así retomar su uso ancestral. Muchas de estas papas han sido recuperadas en semilleros o bancos de germoplasma por el Centro Internacional de la Papa que investiga la procedencia de las semillas. La idea es juntar más semillas, más semillas, y en realidad este es un banco de semillas. Es un semillero este. Acá todos jugamos hacia un horizonte. Hay conservación y hay desarrollo. Y hay una oportunidad a través de las papas. Estas papas nativas representan el inmenso valor de la biodiversidad y solo podrán sobrevivir si las comunidades se comprometen a proteger y a cuidar el agua que desciende de los imponentes glaciares del Huascarán y del Guanzán. ¡Viva la papa allí! ¡Viva! 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 Es el círculo de la conservación. Aprovechar los recursos, generar un futuro económico y preservar el área natural protegida. La idea es que esto se replique, ¿no? Si esto funciona acá, funciona en otras quebradas. En otras quebradas, exactamente. El parque tiene 41 quebradas. No, es que es maravilloso y realmente siempre ligado a la conservación de este parque, ¿no? Las papas nativas de Xongo representan una enorme oportunidad. Hoy los pobladores de esta comunidad pueden rescatarlas del pasado y construir con ellas su futuro. naturaleza y gastronomía, crecimiento sostenible y biodiversidad. Estas comunidades nos están dando una enorme lección. Nos están enseñando a revalorar nuestras riquezas naturales y a saber aprovecharlas adecuadamente. Para que de aquí a 50 años, usted pueda emprender la misma aventura que yo y descubrir que cada producto revela el esfuerzo de miles de peruanos que están construyendo su futuro de forma sostenible. Todos tenemos una deuda con la naturaleza y es nuestro deber devolverle lo que nos ha regalado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.